Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Al fin, al fin, por fin lo tengo GTA V para Wii 4 Presiona... Ok, bla 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 Franklin tiene un contacto en S Vea el contacto para recibir una misión Ok Pues como ven, al fin tengo el juego Se ven las gráficas muy bien, la verdad Me encanta como se ven las gráficas Obviamente, pues al subir el video No se van a notar tanto las gráficas Pero bueno, los que ya tengan el juego Pueden ver lo grande que son las gráficas Nunca había jugado GTA Porque nunca lo tuve para el Play 3 Pero... Pues ahorita ya lo tengo para el Play 4 Y la verdad es que se ven muy bien También empezaré a subir videos pues del online Y cosas así No voy a subir el modo historia Porque pues la verdad no es... Es muy... No sé... No me apetece Pero voy a subir este así Cosas random Diferentes cosas El negro se fue corriendo Cuando le pegué Y bueno, pues así voy a estar subiendo videos Y todo Pues bueno, más que nada Son las primeras impresiones Gráficamente Me encantó Se ve muy bien Pues el modo en primera persona Es una de las cosas que más me gusta Más cuando... Yo pensé que... Pues la primera vez que vi el juego Dije... No, pues el juego se va a ver este... En primera persona va a ser como los demás GTA, ¿no? Pero pues muy grave error mío al pensar así Porque... Aunque te subas a un coche En primera persona Se ve muy... Muy genial Todo se ve muy... Pues se ve... Se ve asombroso la verdad Ya estaré subiendo carreras O cosas así Ok, me voy para acá Porque la policía me va a ver con su radar Y eso es lo que no queremos No tengo armas Así es que no puedo ahorita hacer nada Y bueno, pues eso es todo Solamente les quería enseñar Aquí está el primer persona Tercer persona Ya estaré subiendo más cosas Pues como les digo Que soy nuevo en esto de GTA Porque... GTA V Porque no lo había jugado antes Entonces, pues la verdad No sé todavía muy bien Todo lo que hay en este mundo Pero pues... Se ve muy bien el juego Siento que va a ser uno de los juegos Que más me va a gustar La verdad Y pues eso es todo Nos vemos en el siguiente video Estaré subiendo videos de GTA El online Ahorita todavía no tengo Cuenta place Ok, ese hombre lo atropellaron Pobre hombre Estaré subiendo también este... Pues obviamente... Online Pero ahorita no voy a poder subir ¿Por qué? Porque no tengo suscripción PlayStation Plus De hecho ya estoy ahorrando Para una Porque... Pues... Quiero tener una Aparte de que trae más beneficios Juegos gratis, etc Ya saben los que tienen PlayStation Plus Y bueno, pues sin más No sé por qué estaba sangrando Bueno Nos vemos en el próximo video Se despide su amigo Franklin Y... Bye Bye ¡Gracias!